buenos días le dios mi gente te saluda jason galvez el pate chucho estoy acá en la casa del risco así se ve un amanecer ya en la época de verano donde podemos disfrutar a tempranas horas de este paisaje natural te comento amigo que estás viendo este pequeño vídeo acá en la casa del risco que tú puedes disfrutar a altas horas de la noche la piscina y el área de estar que está en el exterior frente a la cocina cuenta con internet de alta velocidad que eso te permite poder disfrutar de tus series de tus redes sociales sin ningún problema en cuanto al paisaje puedes disfrutar el espectáculo de la naturaleza observando si tienes suerte algún los delfines o ballenas que pasan en este lugar que es de tránsito en ciertas épocas del año aparte de eso puedes ver si tienes suerte también y depende la época del año la presencia de algunos halcón halcones o otro tipo de ave migratoria en esta parte puedes disfrutar de una tacita de café aquí acompañado de geraldine que tal como amaneciste un lugar como este donde tiene una vista privilegiada del océano lo que no hay que perderse es precisamente el amanecer así que estuvimos desde temprano con mucha cita de café así que si si nos ven con ojeras y con los el chinos es porque nos acabó de levantar hombre pero si créanme que es un lugar bastante punto y miren les voy a enseñar algo donde quedan una sesión de fotos increíbles digamos si es para una boda o 15 años este lugar se los recomiendo o como dicen por ahí el lugar instagram y hable así es les voy a comentar que bueno yo he sido fotógrafo o soy fotógrafo se puede decir y algunas veces eso uno dice ahí para una serie de fotos queda espectacular como dice tano 503 saludos a tano pues quiero comentarles amigos que este lugar desde la entrada es un lugar que te da la bienvenida con un concepto natural que te lo voy a mostrar a mostrar a continuación bueno acá voy a bajar y quiero comentarles que esto me traslada no sé por qué a la zona así selvática de costa rica saludos a los amigos chicos miren cómo se ve esta entrada como ustedes pueden observar se ve bastante bonita cuando tú entras acá a este lugar lo primero que te recibe son estas hermosas plantas este pasillo como ustedes pueden observar te da esa esa sensación que has venido a un lugar especial un lugar que te da esa sensación de poder estar en contacto con la madre naturaleza así que si a ti te gustaría en su momento venir y estar en un lugar y ambiente privado pues este es el lugar indicado nosotros ya en el youtuber salvadoreño tuvimos la oportunidad de compartirles este estas instalaciones ahora vine por segunda vez y créanme que que es un lugar que es muy bonito me está enamorando me está encantando volver a venir frecuentemente así que si usted amigo suscriptor del canal quiere compartir con nosotros o usted quiere venir a este lugar ya sabe acá en la descripción de este vídeo vamos a dejarle el enlace a través de air b&b cuenta con tres habitaciones aparte de eso de las tres habitaciones se cuenta con aire acondicionado baños y cocina cuenta también con un servicio de lavandería pero ese es digamos aparte el costo y por supuesto tiene otras cosas que nos llaman la atención entre ellas la piscina pues con respecto a la piscina el concepto que a mí me me encanta es la parte infinipool que es un digamos un concepto donde se puede combinar el azul de la piscina miren aquí lo estoy mostrando aquí pueden observar cómo se ven lo que es la parte de la palmeras reflejado en la piscina y cómo combina con el fondo de la playa así que la invitación está abierta amigo y amiga para que usted pueda disfrutar de una noche placentera una tarde y un amanecer espectacular acá la casa del risco te lo está haciendo la invitación para que tú vengas acá en compañía con tu ser querido a disfrutar en un lugar y ambiente único como lo es la zona de la playa de chalpa otro de los detalles amigos que tienes es que la casa del risco queda en alto sin embargo cabe destacar que tú tienes acceso a la playa tienes que salir y buscar la calle de acceso y cuando tú desciende al costado derecho encuentras la playa así que es algo que vamos a hacer en el otro vídeo para que tú puedas ver qué tan bonita es la playa la playa es privada así como a mi así como el palmarcito esa zona es un concepto bastante bonito eso sí tuve que preguntar a a cómo se llama la seguridad y vi que habían unas personas que venían a pie de la playa sin embargo quiero contarles que algo que me ha gustado de la comunidad que le da acceso a los que viven cerca de la zona. Ellos tienen el derecho, por decir así, de visitar estas playas siempre y cuando respeten las condiciones de no dejar sucia la playa, un buen comportamiento con todos los que estén en la zona. Así que si ellos respetan las normas que están impuestas, las normativas de comunidad, ellos tienen también derechos. Eso es algo que a mí me ha gustado, donde la comunidad cercana tiene acceso a la playa, pero siempre y cuando puedan respetar las normas de convivencia. Así que amigo, usted acá puede contratar los servicios de algún cocinero, si usted quiere. En su momento también puede traer toda la comida y bebida que usted quiera. Aquí puede estar a la una, dos de la madrugada sin ningún problema. Así que ya sabe, el concepto es bastante bonito. Acá han venido personajes de la farándula política, como otras figuras artísticas han venido a descansar en esta zona. Pero bien, ya eso es tras bambalinas que me preguntan quiénes son los políticos que han venido. Pues ahí se los cuento ahí personalmente. Y cómo se llama, es algo que quiero comentarles que también cuenta con el servicio de internet de alta velocidad. Porque tienen fibra óptica. Estamos hablando de que este video lo voy a subir hoy mismo y lo voy a compartir sin ningún problema. Así que para aquellos creadores de contenido de viaje, este lugar es uno de los indicados para que usted pueda subir el video. Imagínese que tenga su editor en el exterior o en cualquier parte, vía remota, puede, digamos, tener la oportunidad de enviar todo el contenido que usted quiera. Pues bien, amigos, ya que se aburrió de ver mi cara, mejor le voy a mostrar nuevamente la parte donde usted puede echarse un cafecito, así como lo hemos hecho en la mañana. Y miren, una de las cosas que nosotros disfrutamos es el sonido de las olas del mar que chocan contra los riscos. Así que ya les digo, amigos, la he pasado muy bien. Muchas gracias a todos los amigos que me dieron la oportunidad de felicitarme y a los que todavía no les he contestado, lo voy a tratar de hacer en su debido momento. Así, amigos, es un pequeño tour donde me hospedé acá en la Casa del Risco, donde les voy a dejar, como les dije en la descripción de este video, les voy a dejar el enlace de Airbnb, máximo seis personas, el costo adicional por invitado, usted lo puede negociar con el propietario de lo que es el propietario o el encargado del establecimiento. Así que amigos, con estas imágenes quiero despedirme, como les digo, es un lugar bastante, bastante bonito para que usted pueda venir a disfrutar en familia. Así que con estas imágenes del amanecer, del astro sol, nos despedimos acá bañando los cielos y el océano y playa tierra de nuestro querido El Salvador. Gracias por ver el video.